Jorge Larrañaga, desde que Larrañaga fundó Alianza Nacional, forjó allí un vínculo fuerte con el senador de San José, Carlos Camilla, quien ya tenemos en línea, para conversar un ratito sobre Jorge Larrañaga. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por la comunicación, un gusto. Gracias a usted. Gracias. Preguntarle cómo está, bueno, ya sabemos cómo está, pero bueno, queríamos charlar con usted para recordar de alguna manera, usted fue muy amigo de Jorge Larrañaga y bueno, queríamos tener su palabra esta mañana para recordarlo un poco, en su vida más íntima, Camil. Bueno, mucho dolor porque fue primero que nada y por sobre todo un amigo, un compañero del alma, más de 20 años juntos, no solamente fundando y construyendo un proyecto político que nos unió por siempre, fue el único que transitamos, sino también como una persona con la cual cultivamos una amistad, de hablar muchas veces todos los días, de haber recorrido más de 50 veces el país, de tener una amistad, de salir de vacaciones con la familia conjuntamente, y bueno, en ese plano es superable, duele mucho, cuesta creerlo. Y también, por supuesto, la dimensión política, porque fue mi líder, porque fue un compañero en todas las batallas, que las dimos juntas, que las dimos todas, que Jorge era una persona que parecía que no había parada chica, parecía que siempre podía, se cayó y se levantó todas las veces. Fue un hombre republicano, un hombre honesto, se va invicto por eso, porque fue honesto, porque siempre que se cayó, siempre se levantó, porque se va con el deber cumplido, pero obviamente que queda un dolor muy grande, porque tenía 64 años, porque estaba, yo creo que en su mejor momento, estaba llevando adelante, con convicción, con enorme sentido el deber, con un compromiso muy grande, una tarea dificilísima, como era la del Ministerio del Interior, y logrando los objetivos, porque tenía proyectos de vida, fue una persona que tal vez, no traslució, lo central de él, en lo que la población conoce, porque detrás de ese carácter, aspecto recio, expresaba a su propio liderazgo, hasta en su expresión física, en el tono de su voz, en su actitud de vida cotidiana, había un ser humano muy cálido, de un gran corazón, de un gran sentido del humor, y bueno, lo vamos a extrañar por siempre, pero quedan también sus ideas, quedan los sueños, los sueños son inmortales, y bueno, y en el marco de, de esta relación, de tantos años, de, de haber vivido con tanta intensidad, sueños, compromisos, se fue trabando, una amistad, que, que me hace, por sobre todas las cosas, priorizar, y hoy despedir a un amigo, a un amigo, muy querido, a un amigo del alma. Senador, ¿cómo vio la reacción, del sistema político, ni hablar en el partido nacional, o en el oficialismo, pero me imagino, a todo el espectro político, que se vio conmocionado, y obviamente, muy entristecido, y emocionado, por la muerte tan sorpresiva, de la arañaga. Sí, creo que conmocionado, y sorprendido, por la muerte, pero algo muy importante, creo que Jorge, Jorge fue sin duda, un gran blanco, fue un blanco, en todas las horas, un blanco, cuando llegó al partido nacional, a lo más alto, y cuando le tocó ganar, y fue, tal vez, más blanco, cuando le tocó perder, y cuando tuvo que acompañar, fue, fue, y es un enorme, referente, al partido nacional, hoy, el partido nacional llora, hoy el partido nacional, está de luto, pero creo que por encima de eso, está el hombre de la república, Jorge fue un hombre, de la república, un republicano cabal, y creo que eso, es lo que hoy, se ha demostrado, donde, no solamente, dirigentes, de todo el espectro político, han señalado, el referente político, de diálogo, el referente político, de construcción, el demócrata cabal, el republicano, sino que también, el pueblo, yo ayer, cuando acompañábamos, el féretro, desde Montevideo, hacia Paisandú, y, ingresaba, en la ciudad de San José, realmente, me conmoví, y era, era emocionante, ver el pueblo, volcado en la calle, con banderas, que no solamente, eran del partido nacional, y, referentes de otros partidos, vecinos, de otras ideas, que, respetuosamente, saludaban, el pasaje, de quien representó eso, sentido nacional, unidad, diálogo, el país primero, bueno, creo que eso destacó, a Jorge, más allá, de que fue también, un caudillo blanco, por excelencia, convencidamente blanco, fue un hombre, nombre del país, fue un hombre de estado, y, creo que termina su vida, demostrando, en un momento, que duele, porque fue, de mayor esplendor político, que le conocí, pero se lo lleva temprano, demostrando, justamente, en un, en una tarea, muy difícil, de las que no todos, agarran, estaba haciendo, lo que había que hacer, que lo estaba haciendo, por todo el país, sin medir costos, creo que en Uruguay, pierde un referente, referente muy importante. Camilo, es una pregunta rara, de hacer en este momento, pero, pero usted lo decía, se fue en, en su mejor momento, ayer había, de hecho, una encuesta, de equipos, que divulgó su rayado, que hablaba, de la reñada, en uno de sus momentos, de mayor popularidad, usted a su vez, también decía, que él tenía proyectos, que le quedaban sueños, llegaban a hablar, de esos sueños, para adelante, llegaban a hablar, por ejemplo, del 2024, en qué estaba pensando, la reñada, para adelante. No, Jorge estaba pensando, en el Ministerio del Interior, lo obsesionaba, ganarle la guerra, al narcotráfico, lo obsesionaba, bajar los delitos, lo obsesionaba, la convivencia, ciudadana pacífica, lo soñó, lo pergeñó, fue la última, batalla, tal vez más dura, que dimos, cuando salimos, a juntar firmas, en todo el país, porque prácticamente, fue el solo, dar una idea, que el sistema político, no acompañó, en gran medida, en el propio partido nacional, no se entendió, en su momento, la idea, y con una lapicera, y con la credencial, de la gente, se salió a buscar, esa herramienta, y el fondo estaba, que fue el vivir sin miedo, que fue la recolección, de firmas, más de un millón, de uruguayos, acompañaron, y faltó muy poco, para lograrlo, el propósito de eso, que eran instrumentos, que se podía estar de acuerdo o no, era la obsesión, de recuperar, la paz ciudadana, la convivencia pacífica, la seguridad, y por eso, por eso asumió el ministerio, y era lo que ocupaban, las 24 horas de su día, puedo asegurarles, eran las 24 horas, dedicado, más de algún jefe de policía, en estas horas, me lo decía, que lo sorprendía, periódicamente, llamándolos, a las 4 de la mañana, a las 5 y media de la mañana, fue un hombre de trabajo, un hombre de convicciones, y no tenía el horizonte electoral, presente, quería cumplir el mandato, un hombre de un gran sentido, del deber, que Jorge, se lo llevó seguramente eso, también la intensidad, con que vivió, por el cumplimiento del deber. Como usted decía, aquella reforma no fue, apoyada por todo el Partido Nacional, incluso algunos, decididamente se mostraron en contra, no salió por pocos votos, luego, sin que la reforma saliera, le ofrecen a Larrañaga, a ser el ministro del interior, sin esas herramientas, que él creía que fueran necesarias, que eran necesarias, dudó en algún momento, en aceptar ese cargo, que se le ofreció, sabiendo que, no lo habían apoyado, en lo que él necesitaba, como para, que creía que era necesario, y que era el baile más duro, que iba a tener un ministro, en este gobierno. Esto nunca lo he contado, Jorge me llamó, al segundo o tercer día, de haberse obtenido la victoria, en el balotaje, yo estaba en San José, me llamó y me dijo, cabeza, tengo que hablar con vos, ¿dónde estás? Benítez, por favor, y salí para hablar con él, en el punto de video, y me dijo, decime una sola razón, por la cual, pueda decir que no, a ser ministro del interior, me lo planteó, el presidente de la república, y yo, minutos de silencio, pensé, y me dije, mirá, por tu familia, tenés todavía un hijo chico, porque también implica, estas actividades de riesgo, de todo tipo, y me dijo, no puedo, no tengo, posibilidad ninguna, de decir que no, no vale, juntamos casi, medio millón de firmas, nos acompañó, más de un millón de personas, y el compromiso fue, llevar la seguridad al país, no puedo, no tengo otra, recuerdo como si fuera hoy, ese diálogo, y creo, y estoy convencido, que, que fue lo que, decidió, en función de, de ese sentido del deber, de ese compromiso, que, que se había hecho, con la ciudadanía, muy fuerte, por cómo se dio, esa campaña de firmas, por salir, a recorrer el país, este, feria por feria, puerta por puerta, barrio por barrio, pueblo a pueblo, con la militancia, con la gente, y fue la que, juntó, y creo que fue, una expresión enorme, de, de, de la población, de, reivindicación, de hacer algo, por la seguridad, y bueno, sintió la responsabilidad, como siempre, y la asumió, podría haber obtenido, seguramente, en otros ministerios, o en el propio, senado de la república, sin duda, una, una vida más tranquila, y un compromiso, mucho más, sereno, y, y agarró, la más difícil, agarró, la más difícil, y, y la, y la iba llevando bien, deja una huella, muy fuerte, a mí me ha sorprendido, en estas horas, la opinión, de la, policía nacional, del sindicato, de la policía, de las distintas, autoridades, profesionales, del instituto policial, el enorme respeto, y la consideración, a un ministro, de quien habla, en poco tiempo, marcó, en términos históricos, la acción de la policía, y, que deja a la rañaga, caminando, y que va dando resultados. Senador, para, para cerrar, obviamente, por la, por la impronta, tan, tan fuerte, tan importante, que deja Jorge Larrañaga, que, que futuro le ve usted, yo sé que también, es un momento, difícil, no, no va para hacer análisis, a futuro, pero, pero, como ve usted, que queda plantado, Alianza Nacional, o el sector, que, que lideraba, el, el senador, el, el ex ministro, Jorge Larrañaga. Es un momento, de dolor muy grande, vamos, en pocos minutos, a, a dejarlo, en su suelo natal, en Paisandú, enterrarlo en Paisandú, recién venía pensando, y, cuando lo vinimos a buscar, hace más de 20 años, a Paisandú, el día que renunció, a ser intendente, en la escalinata, a la intendencia, en el discurso de despedida, terminó diciendo, que, se iba a pelear, por sueños, de todo el país, pero que, seguía mirando al río, una expresión, muy dirigida a Paisandú, y hoy, hoy va a quedar, para siempre, mirando al río, enterrar a un Paisandú, hoy es un día de dolor, no, no tengo la, la cabeza en eso, yo soy secretario general, de Alianza Nacional, senador, en la banca, en la rañaga, y seguramente, estas cosas, por supuesto, que las vamos a, a estar evaluando, pero, pero hoy es un momento de, de congoja y de dolor, solamente digo que, que las ideas, y los sueños, no mueren, esos son inmortales, la rañaga, hoy pasa a ser, una bandera. Carlos Camil, muchísimas gracias, por estos minutos, con nosotros, aquí en Desayunos Informales, los despedimos, mientras, vemos, la cabalgata, que se está realizando, en este momento, en Paisandú, muchísimas gracias. Gracias Camil. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, nos vamos a ir en vivo, justamente al departamento, de Paisandú, allí está, el móvil de Telemundo, con nuestro compañero, Daniel De León, que está, que está,